¡Ve los... ¡Oye! ¡Suéltalo! ¡Ahora! Los sobrevivientes les están sacando las cosas a los Gears ¡Mierda! ¡Ve los Carmine! No irán a ningún lado aún Está bien, Tom y yo primero despejaremos el camino ¡Alcáncenos cuando puedan! Ni modo, vamos nosotros solos Control, aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo a los heridos y pidiendo ayuda ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa, sí, Delta 1 Entonces es por ahí Mira, por acá No hay que lutear acá Uy, uy, uy Creo que estás bien por allá ¡Ah, mira! Ya se te estaban pasando, amigo No me había dado cuenta Oye, siguen 20 de 22 O sea que las... Creo que no se nos habían pasado ninguna Porque nos habíamos quedado en el... En la parte de las minas con 20, ¿no? No con 19, esta es la 20 Por eso O sea que vamos bien Yo pensé que nos habían faltado Vamos a ver El martillo del Alba está desconectado Mientras no nos salga un enterrador Vámonos Mierda Yad Abre esta puerta Nuestro amigo Yad Uy, nos van a salir aquí Ya sabes lo que significa eso Sí, sé lo que significa Cúbranse Proteja a Yad mientras la puerta se abre Voy a la otra zona Para tener más cobertura Venga, Joe No sé de dónde vayan a salir Creo que vienen desde allá Desde donde venimos nosotros Sí, sí, sí Vienen un montón de chubis Ponte trucha Bien, Joe Franco Cuidado Voy a subir Ah, sí Voy a subir de tu parte Cuidado Ya Ya abrió ya Ah, pinche ya, si tardo un montón Siguen llegando más Otro bujero Uy, ya, acabré la puerta Uy, no, no pasa a vivir ¡Boomers! Yo lo estaba esperando de otro lado Tom, soltemos el martillo Tres martillos Bien No tengo balas Mierda Ahora sí, cuando dice ¡Maldición! Escóndete Bien Parece que ya, ya, ya acabó Sin municiones Déjame ir por munición porque voy a buscar Creo que ya Me iba a buscar munición Lo he perdido todo ese que tenía el martillo No manches Pero igual, me iban a matar si lo activaba Tarda mucho Sí, te iban a cazar ahí Ahorita hay que guardarlo Porque nos va a venir un versal Bien Bien, ¿y ahora qué? Ver Estamos perdidos Hay enemigos por todas partes ¡Salgamos de aquí! Recibido Ten cuidado Nos vemos en la casa Este día no va a terminar nunca Sí Al menos en la cárcel Tenía derecho a cama y comida ¿Qué fue eso? ¡Shh! ¡Silencio! Ah, ya me acordé Es verdad No me acordaba de esta parte De la Pero bueno que traíse el martillo, amigo Aquí debe haber insipnias Está muy Hay muchos lugares así Como para insipnias Ah, ok Aquí entramos Vamos a ver acá Uy, aquí se comieron a alguien Ahí hay un martillo Güey, creo que sí voy a tener que ir Bueno Si quieres acompañarme La parte de arriba Porque no hay No hay como escalearse acá Entonces se puede ver Que aquí hay algo No hay como escalearse acá No podemos pasar Y no No encontramos Nada Ahora sí Vamos por el Berserker Tú ves de qué lado Y yo de este Y voy buscando Y voy buscando Mis hipnias Nada Uy 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 Intenta esquivarla Sin hacer ruido ¿Puedes usar el martillo? ¿Puedes usar el martillo? Entonces vámonos Uy no No la había La desgraciada Pero supone que sí Debería de funcionar Es que estoy volteando el techo Para ver si El martillo debería de funcionar Aquí No Ya me mató No Es de que si te das cuenta Hay como una especie de techo Y que yo recuerde Hay otra parte Donde Sí se usa bien Bueno Entonces vamos Al otro Pasillo En serio Pensé que Con el cristal Pasaba el Ahí viene Ahí viene La cochinada Esa Intenta esquivarla Sin hacer ruido Mierda Lo que sí Quiero que sí Ya No lo conseguiremos Necesitamos el martillo Anya Berserker Satérito Ya ya Lo que es Dom Necesitamos Cielo abierto Tampoco se puede Ok Mira este chingues El espalda a mi Uy, si me trago ¡Gracias! Tengo que estar aquí en medio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, le dimos una tostada ¿Qué tal si no volvemos arrepentiendo? Sí, me parece bien Le dimos una tostadiza buena ¿Abrío ya, no, la puerta o no? Bien, Joe De esta nos sobró tiempo Vamos a explorar aquí Vamos a la casa de Marcus Si este video te gustó Te invito a que te suscribas Le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos Adiós Adiós Adiós